En pensar los er verbos, por ejemplo el verbo preguntar, yo es o dice preguntar, tú es as, dice preguntas, as, as, o, as, nosotros es, amos, dice preguntamos, vosotros es, es, dice preguntas. ¿Qué es? Yo levanto los manos en el re, yo hablo, yo no entiendo, yo necesito ayuda, conjugación, no lo sé. L-A-U-S-T-S-A, se dice preguntar, ellos, ellas, ustedes, el fin de A-N-E, se dice preguntar, O-A-A-M-U-S-A-N, es la conjugación de A-N, la conjugación. Vamos a los y al verbos, por ejemplo, el verbo por aprender, yo, S-O, dice pre-aprendendo, tú, S-S, dice aprendes, O-S, nosotros, S, M-O-S, dice aprendemos, vosotros, S, S, D, aprendes. Yo levanto las manos en el R, yo hablo, yo no entiendo, yo necesito ayuda, conjugación, no lo sé, L-A-U-S-T-S-I, se dice aprender, ellos, ellas, ustedes, el fin de A-N, se dice aprenden, O-S-E-I-M-U-S-A-N, es la conjugación de I-A, la conjugación. Hay al verbos, es más, hay al verbos, ustedes tienen uno pequeño diferencio, nosotros y vosotros, son la una diferencio entre ustedes, por ejemplo, el verbo escribir, nosotros, S-I-M-U-S, dice escribimos, vosotros, S-I-S, dice escribís, O-S-E-M-U-S-I-S-I-N, O-S-E-M-U-S-I-S-I-N. Yo levanto las manos en el R, yo hablo, yo entiendo ahora, yo no necesito ayuda ahora, conjugación es muy posible, ahora, ahora, vamos a ver, vos, es, O-S-A-M-U-S-I-S-I-S-I-N, y a ver, vos, es, O-S-E-M-U-S-I-S-I-S-I-N, conjugación.